Sí, señores, tenemos nuevo vídeo de FC25, hoy reaccionando al tráiler de las novedades del gameplay y luego iremos a la web para leer todas esas novedades en el Deep Dive, ahí en la página web, leerlo todo detalladamente así que chicos, vamos allá con la reacción de este segundo tráiler de FC25 Este año las tácticas se han mejorado como nunca antes y el ambiente en cada ingreso es espectacular todo lo que necesitas dentro y fuera del campo para ganar Mola, creo que es el primer año que lo hace Mola El éxito en FC ya no se resume en colocar a futbolistas en una posición, sino a quienes se adecúen al sistema que quieras ejecutar Con FCIQ ahora tienes aún más control cuando diriges a tu equipo con y sin el balón Algo que destaca este año es que FCIQ te permite usar tácticas de managers del mundo real Por ejemplo, en lugar de un 4-4-2 tradicional y un tanto estático o desorganizado, puedes optar por un estilo más fluido y equilibrado alternando un 4-3-3 y un 4-2-3-1 Una táctica parecida a la de Ancelotti en el Real Madrid Es decir, tú ahora tienes la posibilidad con FCIQ de que en tu formación tú pongas que estás jugando un 4-3-3 Pero, dependiendo de los roles que les pones a ese jugador con balón y sin balón Puedes hacer que ese 4-3-3 en defensa se convierta en un 4-4-2 y que cuando ataques sea un 4-3-3 de nuevo ¿Vale? O sea, tienes la opción de, sí, el equipo empieza jugando un 4-3-3 Pero luego in-game a lo mejor es un 4-1-2-1-2 en ataque y un 4-4-2 en defensa ¿Sabes? En plan, porque puedes mover y hacer que los jugadores tengan su propio rol dentro del campo Y que actúen de una forma cuando tienes el balón y de una forma cuando no tienes el balón O sea, que puedes hacer tácticas loquísimas, ¿vale? En plan, de atacar de una forma, atacar con 3, de defender con 4 O sea, es bastante parecido, por ejemplo, a Football Manager en ese sentido Que ahora cada jugador le tienes que dar su rol, ¿vale? Y hay roles que obviamente harán mejor porque está basado en lo que hacen ellos en la vida real O hay roles que pues harán peor porque no es su estilo de juego, ¿vale? Sin embargo, descubrimos que la autenticidad no depende solo de tácticas actualizadas Tus futbolistas deben jugar correctamente dentro del sistema Por ello nos complace presentar los roles de futbolista en el juego Ahí está Hemos creado un modelo de I afuera del juego para identificar mejor qué roles se ajustan a cada futbolista de FC Si eliges el rol adecuado, cada futbolista aporta cosas distintas ¿Veis? Aquí, ahora, no lo veis mucho porque lo tapo yo Pero, Bini tiene dos flechitas, ¿vale? Tiene dos símbolos aquí, ¿vale? Eso quiere decir que ese rol es su mejor rol Como, o sea, la función que tiene ese jugador de ser más estricto con la formación que tiene puesta O que sea, o sea, aquí por ejemplo está puesto en balance, ¿vale? O sea, tiene el mismo ratio, por así decirlo, de trabajo en ataque que en defensa Pero le puedes poner, por ejemplo, que sea más de solo atacar y que Bini solo, pues, ataque y que para defender Pues baje tu prima, ¿sabes? Y aquí como veis a la izquierda en el mapa, tenéis un mapa de calor Que os indica por dónde se va a mover más ese jugador dependiendo del rol y del focus que le pongas Entonces tú verás por dónde va a jugar más ese jugador Y podrás ver con todos los jugadores por dónde se mueve más durante... Por pobre el campo, ¿vale? Básicamente y verás, pues, qué zonas del campo van a pisar más Qué zonas del campo, pues, van a pisar menos Dependiendo de lo que tú quieras hacer con esa plantilla, ¿vale? O sea, es una fumada, ¿vale? O sea, al principio nos costará un poco, yo creo, adaptarnos a estas nuevas tácticas Pero una vez lo pillemos, creo que esto va a estar guapardo Enfoques Si el rol es plus o plus plus, entonces tu futbolista es competente o de clase mundial En ese rol de futbolista concreto Solo tú decidirás qué rol es el mejor para tu futbolista y estrategia Para saber cómo jugará tu equipo, mira los mapas de actividad de tu futbolista Descripciones detalladas de cada rol de futbolista Un resumen dinámico de tu táctica Y hasta cómo jugaría tu equipo con y sin balón Asimismo, cuando lo necesites, se te proporcionarán sugerencias tácticas Durante los partidos en función de la situación actual del encuentro O sea, durante el partido te va a dar tu segundo entrenador consejos de Oye, nos están, yo que sé, imagínate, reventando por las bandas Yo cambiaría a esta formación o a este estilo de juego Para intentar frenar esos ataques por bandas o algo así, ¿sabes? En plan, ahora incluso tu segundo entrenador va a tener función de Que te va a dar, si lo activas, seguramente en las opciones De darte algún consejo De decir, oye, yo intentaría hacer que bajen más los bandas para ayudar Porque nos están destrozando por ahí O yo intentaría, no sé, intentar tirar un poco el equipo más para adelante O, ¿sabes? En plan, te va a dar como consejos durante el partido Y eso mola, la verdad Y además vamos a tener en las flechitas del mando Tácticas rápidas para cambiar rápido de forma de jugar durante el partido Sin tener que estar entrando y cambiando la táctica Y no sé qué y no sé cuánto También puedes cambiar las tácticas y enfoques de tu equipo con la cruceta Si encuentras una táctica que te gusta Compártela con tus colegas o con quienes te sigan Con un código específico para tácticas Eso mola mucho Yo me hago una táctica de un modo carrera mío Y os doy el código Vosotros ponéis ese código en vuestro modo carrera Y tenéis exactamente copiadas las mismas tácticas que tengo yo Eso va a estar chulísimo también FCIQ también es la base del juego en todos los modos Profundizaremos más en el modo carrera En el análisis detallado Pero con FCIQ Tus tácticas de equipo y roles de futbolista individuales Serán esenciales para ganar FCIQ también afectará a sistemas principales del modo carrera Como traspasos, ojeadores y la cantera Es decir, el desarrollo... ¡Mira la cantera! Chicos, ¿qué es esto? Esto de la cantera es lo que os expliqué En el vídeo de las novedades de modo carrera De que teníamos cada dos meses dentro del juego Un pequeño torneo De los de nuestra academia de juveniles Y que, pues, después del partido Salían las valoraciones Salían que bien lo habían hecho Y, pues, ¿sabes? Tenemos ahí, por ejemplo, a Jocelyn Kowasi Jennifer Marriott Que esto entiendo que será del modo carrera femenino Tirane Outara Y Nene Gueye, ¿vale? Y esto, pues, esto será que después de un partido De ese torneo que tenemos Pues, en plan Te ponen, básicamente, pues Como han quedado Que han hecho La valoración El que mejor ha jugado Y, pues, mola Mola Con clubes también, ¿eh? Y elegir roles de futbolista Las tácticas cambian el comportamiento de la IA La cual hemos mejorado Comparado con años anteriores FC IQ te proporciona más control Sobre tu equipo y formación Además de la manera en la que juega Y se posiciona cada futbolista de la IA FC 25 es The World's Game en estado puro Lo que se ve en el deporte rey Está presente en el juego Hemos utilizado capturas volumétricas Para obtener incluso más momentos del mundo real Y traernos a FC Tenemos movimientos, goles y estilos reales Y, por supuesto, celebraciones Para más de 20.000 futbolistas Y equipos en FC 25 Los estilos de juego fueron un gran éxito En el título anterior Y seguiremos mejorándolos En FC 25 hemos añadido estilos de juego Nuevos para guardametas También tenemos muchas otras novedades que anunciar Faltas tácticas Nuevas filigranas Mejoras visuales en grafismos Ojo, eh Esto no nos lo enseñaron, eh Mejoras visuales en grafismos Esto no nos lo enseñaron, eh Esto no nos lo dijeron, eh Ojo, eh Ojo, eh Está guapo esto, eh Nuevo grafismo, eh Imitación por IA de cuerpo completo Movimientos realistas en camisetas Materiales y mucho más Quiero ver a la min, chicos Que no vais a ver a la min Que el Barça no es sponsor de EA No vais a ver a ni un putísimo jugador del Barça A ver si os queda claro, oye Se os mete la cabeza Bueno, hemos visto el trailer en español Vamos a ver Bueno, gente Estamos ya por aquí Por el deep dive Que aquí viene todo mejor explicado Con fotos y de todo Pero bueno, esta parte ya lo hemos visto La renovación táctica Como ya habéis visto del FCIQ Los nuevos roles para los jugadores El mapa de calor Para ver por dónde se mueven los jugadores Dependiendo de qué rol les pongas Y... Y el focus que tenga El enfoque que tenga El jugador Tácticas inteligentes Con la cruceta izquierda Con las flechitas También las vais a tener El FCIQ Pues va a ser el nuevo sistema táctico Y... Bueno, aquí nos pone una fotito De... Los roles de los jugadores Como por ejemplo Ah, mira Aquí nos explican todos los roles Bueno, hay muchos roles Pero entre ellos Nos dan aquí el ejemplo De, por ejemplo El falso lateral derecho Que este rol podría ser un poco El de Alexander Arnold En el Liverpool Que ya sabéis que El Liverpool Pues defiende con 4 atrás Pero en ataque Alexander Arnold Se mete en el medio Del campo Y es como si tuviesen 3 atrás ¿Vale? Pues nos ponen un poco este ejemplo Nos ponen también el ejemplo Del lateral contrario Que es atacante Y es como si fuese un carrilero Entonces Tu lateral de aquí Como que se mete en el medio Tu pivote Se mete un poco atrás Los dos centrales se abren Y... El lateral de la banda contraria Pues se queda como si fuese un banda Y entiendo que el banda de esa banda Se viene al medio No sé, es como que Te ponen ejemplos de cosas Que vas a poder hacer O por ejemplo El jugador del medio Se abre a la banda Como por ejemplo Pasa con Cole Palmer En el Chelsea Varios ejemplos De cosas que podemos hacer Este año con las tácticas Luego aquí El tema de los roles Para que lo veáis También De como quedaría el equipo En ataque y en defensa Hostia, esto es interesante Aquí te pone Como quedaría El equipo en ataque Ah mira Te pone Que sin el balón Veis aquí que pone Without the ball En plan Sin el balón El equipo Defendería así ¿Vale? Y con balón Sería más o menos Este ataque ¿No? O sea, te pone Como quedaría tu equipo Según los roles que hayas puesto Como quedaría tu equipo En ataque Con balón Y sin balón ¿Vale? Pero es independiente De la formación Que tú ya has puesto Porque fíjate que aquí Tiene puesto 4-1-2-1-2 Y aquí 4-1-2-1-2 Pero te pone Según lo que tú has puesto Como se van a quedar Tus jugadores más o menos En ataque y en defensa Para que veas Si lo has hecho bien O lo has hecho mal O si tienes que cambiar Algún rol O lo que sea ¿Sabes? Sí, sí Esto también va a estar En Ultimate Team Y esto va a estar En modo carrera En clubes pro En todos los modos de juego O sea que Al principio va a costar Un poco yo creo Adaptarnos Porque es una nueva forma De las tácticas Pero una vez lo pillemos Creo que esto Es muy tope chicos Porque Es que vas a poder Literalmente Confeccionar tu equipo Como quieras Literalmente O sea Para mí Es un cambio Bastante grande Pero está muy guapo O sea Creo que era necesario Se parece más a Football Manager Ese tipo de juegos Así con más tácticas Roles y tal y cual Pero mira Aquí incluso Te ponen Los diferentes roles Que van a tener Cada jugador En el portero Va a ser Guardián barrendero O portero defensor Va a ser solo un enfoque Equilibrado Luego Los laterales derechos E izquierdos Pues vas a tener Lateral defensor Wingback Que no sé qué es El falso lateral Y ataque de recuperación Está un poco mal traducido Esto del inglés No sé cómo será Pero bueno Aquí como veis Tenemos un enfoque Defensivo equilibrado Y aquí un enfoque Equilibrado O atacante ¿Vale? Sí Barrendero será como No sé Entiendo que será Recuperador O algo así Luego En los centrales Defensor Defender Tapón Y defensor Que juega con el balón Ah mira Luego aquí tienes El enfoque de construcción O defensa Entiendo que será Un defensa más Rollo pique O rollo Pues cubar sí Jugador así Que toca muy bien Y que saca el balón Desde atrás O un defensor más Que se queda atrás Y punto y tape Mola Te pone todos los roles Que hay En el medio centro defensivo Creo que tenemos Bueno sostener Medio centro normal Y armador de juego En posición retrasada Es decir Que a lo mejor Se mete entre los defensas Luego en el medio del campo Tenemos box to box Tenemos sostener Tenemos armador de juego profundo Playmaker Y medio extremo Que será un medio Que cae a la banda En las bandas Tenemos el extremo puro Centrocampista abierto Creador de juego abierto Y delantero interior Luego tenemos En el leva No sé qué es No sé si es MCO Puede ser Creo que es Playmaker Atacante sombra O medio extremo En los extremos Extremo Delantero interior Y caos de juego abierto Y en el delantero Avanzar hacia adelante Cazador furtivo O sea caza goles Falso 9 O objetivo ¿Vale? Está un poco mal traducido Ya lo sé Porque está traducido tal cual Literal Pero más o menos Veis todos los roles Que hay Y también los enfoques Que de hecho aquí Hay tres enfoques Tenemos equilibrado Ataque y amplio Cuidado Va a ser un poco Un poco raro Pero bueno También vamos a tener que tener en cuenta El tema de los playstyle O sea el tema de los playstyle De los pluses ¿Vale? Rol base Que lo puede hacer Pero lo va a hacer un poco sin más Si tiene un plus Es que lo va a hacer bien Y si tiene dos pluses en ese rol Es que ahí es top mundial En ese rol ¿Vale? Y luego pues Si le pone el Rombito este Así en amarillo Es que está fuera de posición Y que ahí pues No puede jugar O va a jugar fatal ¿Vale? Luego en las tácticas Aquí también Vamos a poder seguir cambiando El tema de De las tácticas De cómo queremos que juegues Y con Balones cortos Amplio O sea bueno Todo eso que teníamos hasta ahora también Y con el pato izquierdo Como os he dicho antes Vamos a poder poner Varias tácticas Creo que cinco en total Para cambiar Durante el partido Y jugar Dependiendo de lo que suceda ¿No? Sí mira Como veis aquí Tanto lo de imitación Del Mimic Como de Hipermotion Va a estar solo para Next Gen ¿Vale? Va a ser solo para Play 5 Y PC Y Xbox Series X ¿Vale? Pero para Antigua Generación No va a estar lo de Hipermotion Porque aquí pone Next Gen ¿Vale? Y tampoco lo del Mimic Que lo del Mimic Básicamente es como El movimiento más real De los jugadores Y lo de Hipermotion Pues las nuevas animaciones ¿Vale? Eso como siempre ya sabéis En Antigua Generación No está Luego Nuevos estilos de juego Para los porteros Juego de pies ¿Vale? Juego de pies Un portero conocido Por utilizar los pies Paradas difíciles Un rollo por ejemplo Ter Stegen ¿No? Realiza paradas de pie Rápidamente Y con alcance mayor Luego el de salir corriendo Creo que ya estaba Deflector Que este mola bastante Nos enseñaron que está muy chetado Porque básicamente Cuando te tiran Y el portero despeja La despeja muy lejos Y no das pie A que haya un rebote Y se le caiga el balón Ahí al delantero De otro equipo Luego Sale a reclamar Los centros Con mayor ritmo Mayor coincidencia De trayectoria del balón O sea que el tío Manda el balón A freír espárragos Largo alcance Básicamente que saca Muy largo Lanzamiento lejano Vamos a tener Varios playstacks nuevos De hecho A ver Ojo con esto A ver aquí tenemos un Un videito En el cual a lo mejor Lo podemos ver mejor Ah vale Los pases Vale vale Esto es Vale esto es nuevo De este año también Tema del gameplay ¿Vale? El tema que os comenté De que ahora los pases Los vas a tener que dar Muy bien Y bien encarado Porque Aquí vais a ver el ejemplo En A ver Si me he dejado ponerlo En pantalla completa Esto es FC24 ¿Vale? Tú ahora Dabas un pase de espaldas O para No estos Esto es lo de Vale sí sí Vale vale Es lo del pase este Vale vale Aquí veis que da el pase Como medio de lado Medio de espaldas Y el pase va bien ¿Vale? El pase va al jugador Pero ahora en FC25 Como estés mal puesto Y des el pase medio de lado El pase se va a ir fuera O sea vas a tener que estar Bien ¿Veis? Aquí da el pase como medio de lado Pum Se lo regala al contrincante Pero si tienes por ejemplo El playstyle De pasador el largo Ahí sí que vas a poder hacer ¿Ves? Si no tienes el playstyle El balón se irá A freir a espárragos Pero si tienes el playstyle De long pass Sí que vas a poder hacer Pases más complicados Más de lado Más de espaldas Pero vas a tener que tener Más en cuenta La posición de tu jugador A la hora De hacer los pases Porque si no Pues básicamente El balón se te va a ir A Cancún Se te va a ir fuera del área Fuera de banda O lo que sea ¿Vale? Sí básicamente Te vas a tener que colocar mejor Con el cuerpo Para hacer pases Y obviamente Con jugadores que tengan poco pase O que tengan el pase muy malo Pues te va a costar incluso aún más Pero si tienes algún playstyle Muy bueno Pues como veis El pase sí que podrás hacerlo Un poco más de lado Pero como no tengas un playstyle De pase en largo O tenga muy poco pase En sus atributos Pues el tiro se va a ir Pues donde sea ¿Vale? Luego ¿Qué más? Nuevas animaciones de resbalones ¿Vale? Esto también en los partidos Sobre todo Partidos En los que haya Nieve O lluvia O algo así ¿Vale? A ver ¿Veis? En plan un partido En el que el césped esté mojado Pues el jugador Podrá dar un pase Y resbalarse Son nuevas animaciones ¿Vale? Es un poco Mira aquí por ejemplo Está nevado Y pues da un pase Y se resbala Habrá como más porcentaje De que esto ocurra Cuando pues está nevado O mojado Y tenemos nuevas animaciones De Bueno De resbalarse Y tal y cual Vale Esto por lo que veo También es solo de Next Gen Y es que han mejorado Los ángulos de giro Hay animaciones nuevas Y actualizadas Al driblar con el balón Y nuevas acciones renovadas Al recibir el balón Pero como veis pone Next Gen Así que esto Para antigua generación No va a estar ¿Vale? Esto básicamente ¿Qué es? Esto es el movimiento Del joystick izquierdo ¿Vale? De como te giras De como ¿Sabes? Driblas jugadores Pero solo con el joystick izquierdo Solo el de movimiento ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo De como se movía ahora El jugador en FC24 Y como se va a mover ahora En FC25 ¿Vale? Aquí esto era en FC24 Que veis como que se quedaba Ahí medio Medio parado Veis que se quedaba Como tú querías hacer un cambio Hacia el otro lado Y pum Se quedaba como medio frenado Y se quedaba como pillado Venían y te la quitaban Y aquí como ¿Veis? Como que el balón Se quedó ahí como medio botando Y tal Pues mira ahora Es mucho más fluido Tú te giras para un lado Te giras para el otro Y veis el jugador Como que nunca pierde El ritmo del balón ¿Sabes? Obviamente influirá La agilidad y el equilibrio Que tengas Pero fíjate Con el joystick Pum Mira lo que puedes hacer tú Solo con el joystick Fíjate como te puedes mover Solo con el joystick izquierdo Ahora en FC25 Te vas a poder girar Y moverte mucho más rápido O sea ahora ya no va a resbalar tanto ¿Sabes? A la hora de moverte No te vas a resbalar tanto Por el campo como ahora Que tú te girabas Y decías Hostia vamos a resbalar Que se quede ahí pillado el jugador Pues ahora simplemente Con el joystick izquierdo Vas a poder hacer giros Quiebros Obviamente dependiendo también De lo bueno o malo Que sea el jugador Recateando O controlando el balón O la agilidad que tenga Influirá bastante Pero Con buenos jugadores Fíjate que solo con el joystick Si lo haces bien Vas a poder incluso hacer Prácticamente una ruleta Solo utilizando el joystick O sea que es mucho más ágil Es mucho más intuitivo Las animaciones son mucho más fluidas Y Joder creo que es una mejora Que parece una tontería Pero es que al final Lo que más haces en el juego Es moverte Con el jugador Y creo que es una mejora Que es bastante grande Parece una tontería Pero Posiblemente de todas las mejoras Del gameplay Sea la más grande O sea que A mí yo cuando lo vi Me flipó Porque Yo creo que lo que más La gente se quejaba Era eso El tema del movimiento Y de los resbalones De los jugadores Y Pues con esto parece que lo han cambiado O sea Yo al menos jugué la beta Y en la beta también lo noté Bastante más fluido Y los jugadores como que Como que se sentía muy bien ¿Sabes? O sea tú pillas el balón con el jugador Y se sentía bien Decías Hostia que bien se mueven los jugadores ¿Sabes? Obviamente no todos se movían igual Pero Decías Coño Mola ¿Sabes? Sí va a estar divertido Jugar con equipos del Rock to Glory Con cuarta división Porque ni tienen agilidad Ni tienen ritmo Ni tienen ¿Sabes? En plan control de balón O sea esto Olvídate De hacerlo con un equipo De cuarta división Pero Pero bueno Para jugadores buenos ¿Sabes? Luego ¿Qué más? Regate de refuerzo Bueno Esto son temas de animaciones Vale Estos son nuevos regates Que han metido ¿Vale? Nuevos regates Que han metido Para FC25 Chicos Ah vale Esto es una finta grande Han metido una finta grande De regate Oh Uy Se mola eh Stop and go Mola Uy Que buena Ojo eh Ah esa es la de la min eh Esa se la hizo la min En un partido a uno eh Uy Uy ¿Qué es eso? Uy Sí hombre Que guapo ¿no? Un regate ese Dios Muy Muy Neymar ¿no? Ese regate El stop and go Ese cuidado eh Ese para hacer a mago De que vas a pasarlo O chutar El stop and go Este cuidado eh Pero mira esto Uy Eso se hizo la mía ¿no? A no sé quién Y este Hostias Este regate mola Pero este O sea que puta locura ¿no? Este regate Entiendo que sea 5 de skills Este regate Porque Ojo con esto chicos Defendiendo La defensa también se ha mejorado Con la introducción de faltas profesionales Con el objetivo de añadir nuevos elementos estratégicos del juego Con mejoras en movimiento y carreras de portero Junto al aumento de velocidad de jugadores que queremos tal y cual Vale Falta profesional Clicas R1 Y X Y vas a hacer una carvajaliña chicos Los niños sonríen Los jugadores del Real Madrid Ahora mismo no podrían ser más felices Mira 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 como lo agarra A tomar por saco hombre ¿Dónde ibas tú? Que te ibas solo a portería Ven pa' acá hombre Ven pa' ¿Dónde ibas? Ahí está faltita hombre Puedes meterle el pie Puedes agarrarle de la camiseta Nah chicos Fútbol 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 Esto es fútbol Fútbol Vamos Fútbol Claro que sí hombre Grande EA Esto EA Sports nos explicaron Que llevaban años Queriendo implementarlo Y que no podían implementarlo Porque FIFA no les dejaba Claro Ahora ya EA ya no está con FIFA Y ahora por fin lo pueden meter Pero es que esto llevaba EA años Diciendo de poder meterlo Pero FIFA como no quería Por el juego limpio No dejaban meterlo Y ahora EA ha dicho ¿Cómo? Pues lo voy a meter Pues ahí está chicos Se viene Se viene a agarrar de la camiseta Eso sí te van a sacar amarilla Siempre que lo hagas Esta falta Pero te puedes ir turnando ¿No? Con uno Con otro Tal Primero lo agarro a este Una patadita Por este que se va solo O sea que No no puñetazos no Es una patadita O un agarrón Aquí como veis es agarrón ¿Vale? Aquí lo agarra un poquito ¿Vale? Y aquí en la siguiente jugada Va por detrás Así de patadita Uy Ya tal Mola Mola chicos Mola Vale ¿Qué más? Otras actualizaciones en defensa Modificación del tiempo de reacción Se agregó una nueva configuración Para ayudar a compensar La velocidad A la que cambia de ritmo El siguiente jugador Para permitirle calibrarlo Según sus necesidades Los tackles Mejoras en la lógica De la animación De animaciones Para garantizar Los mejores resultados posibles Desafíos de hombro Entiendo choques de hombro Limpieza de animaciones Y mejora O sea han mejorado el tema De cómo te chocas De un jugador con otro Con el hombro Y tal y cual Actualización de animaciones Nuevas Mola Posicionamiento defensivo Conciencia defensiva Cuando son superados La IA defensiva Mejorada Para reconocer instancias En las que están a punto De ser superados Por un atacante Cayendo más centralmente Hacia la portería ¡Ah amigo! Esto mola eh Esto parece una tontería Pero Cuando tú superabas A un jugador de la IA En plan Tú juegas contra la CPU Y superabas a un jugador Del defensa El otro defensa Se quedaba como siguiendo Daldi En vez de ir a cubrir el medio Pues ahora han mejorado la IA Y ahora cuando superas A un lateral Por ejemplo El central A lo mejor En vez de venir a por ti Intentará A lo mejor Él ir a por ti Pero el central Contrario Vendrá al medio A cerrar Y no dejará un puto hueco Así de grande En mitad de la defensa Es lo que pasa en la vida real Si tú ves que el central Sale a ayudar al lateral Pues el otro central Cierra ¿Sabes? O sea Mola Ya no habrán tantos huecos En defensa Luego Formaciones defensivas El sistema ahora considera Formación elegida Adapta a función De confianza de la Tática IQ Marcaje de jugadores Dentro del área Aumenta la capacidad De la IA defensiva Para marcar en zona Dentro del área defensiva De penalti Básicamente Con el objetivo De contrarrestar los goles De pases cortos Los defensores No seguirán al portador De balón Con tanta precisión Sino que intentarán Defender el pase corto Con mayor esfuerzo Y eficacia ¡Ojo! ¡Ojo esto! Esto es importante también O sea Ahora la IA Cuando juegues contra la CPU Ya no te irá tanto A defender a ti Que intentas hacer El pasecito Atrás de la muerte Sino que intentarán Cubrir más El pase Y cerrarte el pase atrás Que no ir a ti A presionarte a saco Que para que puedas Hacerle un quiebro rápido Y pum Pasa atrás ¿Sabes? En plan Como que la IA La han mejorado Para que cierre más El pase atrás De la muerte Y no sea tan fácil Hacer el pasecito atrás Y ¿Sabes? No vaya tanto Por el jugador a saco Sí, en plan Aguantarán un poco más La posición ¿Sabes? Mola Mola Vale, luego el portero Ahora no vas a poder mover Tanto el portero Solamente uno o dos pasos En cualquier dirección A ver Del tema del portero Vale, ahora Han mejorado el tema De cómo cierra el portero El primer palo Y cómo se acerca Hacia el jugador Esto era necesario ¿Vale? Esto era necesario Porque este año Para mí Creo que los porteros Salían muy mal De portería Y parece que lo han mejorado También Y cerrarán el ángulo De tiro mejor No dejarán ahí Toda la portería abierta Para que chuten ¿Vale? Bien Vale, esto también lo vimos El tema de los roles De esquina Ahora vamos a poder colocar Un jugador cerca del poste Un jugador en el poste Más alejado Y un jugador objetivo En medio del área De las tácticas Lo podremos poner ¿Vale? Aquí por ejemplo Como veis Pues creo que El que está en el medio Es Darwin El que está en el poste Primero es Van Dijk Y el que está en el poste Atrás es Conaté ¿Vale? Luego en tiros libres Rápidos Los jugadores ahora Pueden solicitar un pase De precisión Y un tiro libre rápido Esto habrá que probarlo Tiros libres O sea, tiros de penaltis Ajustó la velocidad Del círculo Ah, muy bien Ah Según el atributo De compostura Del jugador Ojo, esto es importante Para modo carrera Según la compostura Que tenga el jugador Si tiene mucha compostura Irá más lento El circulito de los penaltis Y si tiene muy poca compostura Es que se pone más nervioso Y el... Y el circulito Irá más rápido Nuevas animaciones De penaltis Para múltiples jugadores Las nuevas ejecuciones De penaltis Se pueden aplicar En modo carrera Jugador Mola Mola Superposición de ventaja De fuera de juego Aparece una señal visual En el campo Lo que necesita que los jugadores Reconozcan las posiciones De fuera de juego Durante el juego Ah, vale O sea, ahora cuando estemos En fuera de juego Saldrá un icónito De que estamos en fuera de juego Superposición de ventaja De color del usuario Una superposición Destinada a mejorar La visibilidad del jugador En el campo Ajusta el brillo Y el contraste De los elementos Del jugador Realizando que se enfoque Sobre el fondo Depende de las condiciones mentales Institutos adicionales Y esto solo va a estar Para Next Gen Puede que no esté difumido Para todos los modos Los jugadores Ahora tendrán Nueve espacios En el banquillo Bien Faltas agresivas de equipos Y jugadores que reflejan La intensidad y emoción Del partido Vale, tenemos nuevas animaciones Nuevas animaciones Solo para Next Gen Cuando hayan faltas Tochas en el partido Saldrán animaciones Del banquillo cabreándose Los jugadores del banquillo Saltando Comiéndose al cuarto árbitro O al entrenador rival Mola Bien Furbo Furbo Mejoras en la lógica De las faltas De los porteros Se mejoró la lógica De las faltas relacionadas Con la inversión del portero Lo que hace que las Llamadas de faltas Entre ellos Y los jugadores atacantes Serán más precisas Ventaja de tarjeta roja Un nuevo sistema introducido Añade una ventaja En caso de posible situación De segunda tarjeta amarilla O roja directa Lo que permite Que el juego continúe Las segundas tarjetas amarillas Y rojas Se pueden dar más tarde Durante la siguiente Interrupción del juego La ventaja de roja Solo está prevista Para que se dé Una situación clara de gol ¡Ojo! ¡Uh! Esto mola, eh O sea, antes Cuando tú hacías una falta Tú ya tenías una amarilla Y hacías una falta Que iba a ser otra amarilla Y te iban a expulsar El juego directamente pitaba Y no te dejaba irte Solo contra el portero Ahora O sea, si te hacen una falta Que van a expulsarlo El juego te deja seguir Para que intentes meter el gol Y luego ya Ese tío lo expulsan Como en la vida real Furbo Mola Furbo Sí, por cierto No lo he dicho Pero lo del tema De sustitutos del banquillo Es solo para Next Gen, eh, chicos Solo para los de Siguiente generación Lo de tener 9 en el banquillo Yo pensaba que iba a ser Para Play 4 también Pero No, chicos Es solo para Next Gen Putada, eh ¡Ojo! ¡Ojo con esto, chicos! El modo simulación Es decir, los sliders Han cambiado Para aquellos que disfrutan De un enfoque más estratégico Y simulado El modo de simulación Que es lo que vimos De las novedades de modo carrera Del modo personalización Que vamos a poder personalizar Y que podíamos tener Un gameplay clásico O el gameplay modo simulación Es esto Presenta una IA de CPU mejorada O sea, han mejorado La dificultad y la CPU Efectos de viento Controles deslizantes Controlados por el jugador Para ajustar el juego Es decir, los sliders, ¿vale? El modo de simulación Estará disponible En los siguientes modos Modo carrera jugador Modo carrera manager Patada inicial Que es el partido rápido Y torneos Las siguientes Son las configuraciones Del control de sliders Preestablecidas Que entran en vigencia Durante el modo simulación ¡Ojo! Uy, uy, uy Esto es esto, quiero verlo Vale, vale ¡Ojo los sliders, tú! Los sliders del modo simulación Ah, los han cambiado, ¿eh? No son los mismos que nos enseñaron, ¿eh? Porque me acuerdo que velocidad Era 22, no 32 ¡Ojo, eh! Vale, vale Ojo el modo simulación, ¿eh? Del modo carrera Sobre todo importante esto, ¿eh? Velocidad 32 Aceleración 55 Error en el tiro 55 Y error en el tiro de la CPU 60 Error en el pase 50 Y en la CPU 54 Shot power 48 Velocidad del pase 46 Frecuencia de lesión 70 Pero la severidad 25 Los porteros al 55 Posición del marcaje 75 No lo han puesto al 90 Porque estaba al 90 Luego posicionamiento de... Bueno, de desmarques 35 Línea al 55 La siguiente línea de... No sé qué tal Al 30 55 Fullback position Ah, vale Esto es nuevo Esto no está, ¿eh? Vale La barra de potencia 50 Y el control del primer pase 76, ¿eh? Ojo con esto Esto lo podemos activar o desactivar Y esto será el modo simulación, ¿eh? Sí, longitud y altura de la línea Ostras, qué guapo tú, ¿eh? No pensaba yo que nos van a poner aquí los sliders, ¿eh? Para que nos siguen explicando cosas Nos dicen Con el modo simulación Los controles de los sliders personalizados Se ajustan a la idea de la CPU Para imitar la mejor velocidad De los partidos auténticos Brindados a los jugadores Fuera de línea En una versión más lenta Y auténtica del juego mundial O sea, decir Estos sliders están hechos Literalmente Para los jugadores de modo carrera Para que no sea un juego tan rápido Como un Ultimate Team Gracias, ¿eh? Por pensar en los jugadores de modo carrera Que lleváis años Es que mucha gente lleva pidiendo esto años, ¿eh? Sliders de la CPU Estos son los ajustes tácticos La forma de decisión de la CPU Varía según el estilo de juego del equipo contrario Ah, vale, vale, vale Esto es Lo de eso que dijimos también En las novedades de modo carrera De que había un modo Que tú podías poner El modo táctico O el modo dinámico ¿Vale? De la CPU en modo carrera Para que te jueguen siempre igual Como juegues equipo O para que vayan cambiando Su forma de jugar Y que nunca juegues igual Contra un equipo ¿Vale? Entonces Si pones el modo táctico La toma de decisiones de la CPU Varía según el estilo del juego Del equipo contrario Los controles de los sliders tácticos De la CPU Se sobreescriben al convenio De cada partida Y si lo pones en modo dinámico Es similar a los controles De... De la CPU De los sliders que hayas puesto Pero los valores De los controles De los sliders Fructurar ligeramente Con respecto a sus valores tácticos Esto puede permitir Una mayor variedad De comportamientos de la IA Al jugar contra los mismos oponentes Varias veces O sea Puedes poner que los sliders cambien O sea Los sliders de la CPU Cambien Dependiendo de controlar el equipo Que juegues O que siempre sean los mismos Mola O sea Incluso que cambien los sliders Tío O sea que Vale Se han añadido nuevos sliders Abordar la agresión Velocidad de acumulación Frecuencia de disparo Frecuencia de pase de primer toque Frecuencia de cruz De centros Frecuencia de regates Y frecuencia de movimientos de habilidad Ah De regates De skills O sea Han metido nuevos sliders Sliders de frecuencia de skills Frecuencia de regatitos Frecuencia de centros De pases al primer toque de disparos De acumulación Que no será En defensa Y de abordar la agresión Entiendo de las entradas fuertes Que hace Algo así Se han metido encima nuevos sliders Vale Efectos de el viento El viento es una novedad En FC25 Y estará disponible Para todos los modos de juego Sin conexión O sea Ultimate Team Obviamente El viento no va a estar ¿Vale? Se podrá activar y desactivar A través de la configuración Del partido Los efectos del viento Afectarán a varios aspectos Del partido Como la trayectoria de la pelota El cabello de los jugadores Y la física de las camisetas Los efectos del viento Estarán disponibles A los siguientes modos de juego Modo carrera manager y jugador Inicio y torneos Nota Los jugadores pueden elegir Entre tres efectos de viento diferentes Bajo, medio y alto El viento no cambiará La velocidad ni de dirección Durante el transcurso de una partida Ostras La puedes poner Que el viento sea alto Claro Si pones el viento en alto Literalmente Saca al portero Y llega al corner ¿Sabes? En plan el balón Y cuando sacas Bueno, mola, chicos Mola, eh Yo sinceramente No sé qué piensas De todas estas novedades Del gameplay Pero yo con todas Estoy bastante contento Con lo del banquillo Estoy muy contento Con lo de los corners Estoy muy contento Con el tema del viento Mola Con el tema de los sliders Y del nuevo modo de juego Más lento Mola Los cambios en los play styles Están bien Lo de la falta táctica Es la leche Lo del tema de la roja Esa que te pueden sacar Mola también Que la saquen después Y que te dejen terminar la jugada Lo del movimiento Esto me parece El cambio más grande Y esto ya os digo yo Que se nota Porque jugué la beta Y se nota mucho O sea que Me gusta, chicos Me gustan bastante Los cambios del gameplay Este año Sinceramente Y creo que Se van a notar Se van a notar Y va a estar guay Sí que es verdad Que hay cosas Que solo van a estar Para el next gen Ya lo siento Por la gente que sé Es de antigua generación Pero al final es lo que hay Llevamos ya como 4 años Con la play 5 Entonces obviamente Tú tienes que empezar A mirar a las nuevas generaciones No vas a estar Metiendo cosas Para antigua generación Lo siento muchísimo Pero bueno Sobre todo el cambio más grande Lo de las tácticas Me parece una barbaridad Creo que esto al principio Nos va a costar adaptarnos un poco Pero una vez lo pillemos Se van a poder hacer locuras Con el tema de los roles Con el tema de cambiar Todas las tácticas O sea esto va a ser La leche chicos Me parece un cambio enorme Esto de las tácticas Y tengo muchas ganas De probarlo Lo probé un poco en la beta Pero como no sabía Cómo funcionaba muy bien Toquete un poquito Algún rol No sé qué Pero tampoco lo toqué tanto Va a estar muy guapo Esto chicos Es muy top Esto tío Es muy top Y esto sí que va a estar Esto sí que lo vais a tener Antiguo generación Esto sí que va a estar En play 4 Lo de las tácticas Sí que lo vais a tener Lo único que no habrá Pues para antiguo generación Será el tema de las nuevas animaciones El tema de los movimientos De los jugadores De animaciones De hypermotion Pero mira Por ejemplo Los play styles Sí que van a estar Para antiguo generación También los nuevos del portero El cambio Bueno esto de los pases También lo tendréis El tema de los cambios De los pases También lo tendréis Y de los disparos También Lo que no va a estar Es el tema de movimiento Que esto sí que es una putada Pero La verdad que hay bastantes cosas Bueno chicos Estas han sido las novedades Para el gameplay Como veis Muchas novedades En tema de animaciones Tácticas Incluso modos de juego De simulación No sé qué Bueno se han habido Un montón de cosas chicos La verdad que Va a ser un gran año Este FC 25 La verdad Mucha gente se quejaba Del tema de los deslices Del tema del movimiento Tal Creo que con estos cambios La gente va a estar contenta Al menos Habrá que probarlo Al menos habrá que darle Una oportunidad Pero pinta bien De primeras Y yo que ya he probado la beta O pude probar una primera beta Os digo que se nota Se nota Sobre todo en el movimiento De los jugadores El tema de los deslices Ya no tantos Y tal Lo que sí que no he podido probar Es el tema del modo simulación Que eso me interesa mucho Sobre todo para nosotros Que somos de modo carrera Habrá que probarlo Y ver qué tal Pero Tiene buena pinta chicos Al menos Tiene buena pinta Así que Espero que os hayan gustado Estas novedades del gameplay Y próximo trailer De FC 25 Creo que será Rush Así que lo veremos En un par de días Por aquí por en el canal Gente Chao Chau 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 ¡Gracias!